¿Qué tal internautas? En esta ocasión les traigo un video que se ha convertido en viral donde podemos ver como un perro al tratar de cruzar la carretera es atropellado por un motociclista que iba a alta velocidad, haciéndolo perder el control a él y a su compañero y posiblemente pudieron perder la vida, uno atropellado por el camión y el otro atropellado por su compañero en la otra motocicleta Veamos el accidente en tres tomas diferentes Mi nombre es Adrián y ese es tu canal Internauta MX Gracias por ver el video No tengo muro No tengo muro Bueno amigos, espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse, darle manita arriba, compartirlo en sus redes sociales, también no se les olvide activar la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que subamos un video. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX, nos vemos hasta la próxima.